mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz fin de semana espero estén pasando un hermoso domingo yo lo estoy pasando súper bien aquí en berlinton ando escuchándoles hasta abajo no acabé de llegar a penitas y vine a darle una repasadita a la mercancía antes de empezar les enseñar porque pondrían estas bolsitas acá son de solamente 13 dólares está de la abejita tiene doble compartimento parece que va a traer la correa cross party pero no entiendo por qué las pusieron acá abajo sale a 15 y está bueno hay que dejarlo ahí pensé que eran 10 a ver algo en dorado aquí que son de solamente 7 dólares y la marca es matthew julien son muñequeras doradas hostell doble cierre éstas salen a 9 dólares y una de la marca que estamos acostumbradas ya verlas estas llegan muchísimo 18 dólares por ésta es así y ahí tienen otra compañera idéntica la chiquita de la marca que es es solamente un tarjetero con cierre de gemar lo es así y sale súper barata me imagino 17 dólares mejor me llevo una cartera grande por ese precio y mochilitas de betsy johnson en 20 dólares es así la mochilita bien hermosa se trajeron toda la caja de esas aquí están otras son un poquito diferentes esas tienen corazoncitos y miren eso eran de 20 y las tienen por 14 ya una buena rebaja sí las dos están rebajadas son así doble compartimento y es estimar en sale a 30 dólares como la ven otra estimar en doble compartimento sale a 35 dólares corre a amplia trae el monedrito incluido está bellísima de la marca en tiene espacio para sus tarjetas ahí tiene el cierre este y este parece que es otro cierre pero a la orilla de la bolsa 23 dólares por ella cross body mochilita de la marca marina en este color fuchsia precio original de ella 68 la tienen aquí por solamente 23 de la marca que es tiene su cadenita al frente sale por 38 dólares corre ajustable y del frente o de adentro es así un compartimento pequeñito aquí y luego este otro grano miren esta de la marca chucita tour se me hace conocida pero como que no mis amigas es muchísima mercancía lo que se les enseña aquí está como de borreguito sale a 25 dólares tiene este compartimento aquí este otro compartimento ahí y sus correas así que diferente miren lo que tienen aquí yo se las enseñe en el cremita pues aquí la tienen en negro sale por 45 dólares es una bolsototota mis amigas grandísima estimar en esas ya las miramos el otro día mucha de la mercancía de aquí ya ven que aquí no la pasamos mis amigas nosotros vivimos en las tiendas ahí tienen la mochilita que les enseñe de marín pero en negro 20 dólares por ella una sting marín que es así correa amplia monedero viene hermosa de 23 dólares y las tomis no pueden faltar el señor tomás ahí escondido trabajo esto sale a 25 doble cierre salen buenísimas estas bolsas buenísimas oh esta es de 15 no que 15 ni que nada mayita estaba mirando el otro precio que está ahí vámonos para acá para no confundirnos dónde estás precio 35 dólares es idéntica a la cremita que les acabo de enseñar estimar en vamos a echarle al charrito por bonita la vamos a pasear aquí tienen dos tomis creo que son idénticas de 30 dólares cada una son totes solamente tienen cierre al centro y dos compartimentos a los lados las dos igualitas a ver esta que es me gustaron las agarraderas son así y salen a 21 dólares y es sam hadley la marca está bonita me gusta que trae esto incluido y miren eso estoy aquí y al mismo tiempo estoy hablando con ustedes y mirando los zapatos qué es esto para qué es esta bolsita 20 dólares por ellos hay disculpen el ruido de los carritos son en tamaño 10 y ya saben que si son coloridos así van a ser de la marca fila pero eso mis amigas no sé para qué será tendré que entrar a google a revisar qué diferentes miren les quiero enseñar lo que encontré aquí son a los cases de yes pero vean eso unos lentecitos de la marca que salen a 15 dólares que es una mega oferta no mona porque nunca los encontramos así con su case junto y menos de la misma marca salte lentes están bien metidos ahí adentro estos son brillos hitos para una chica muy muy clave y que le gusten todos los brillos igual salen a 15 dólares en estos otros son así y salen por el mismo precio bonitos a ver mis amigas una repasadita los zapatos yo sé que el otro día anduvimos apenas aquí pero estas tiendas ya saben que lo sorprenden a uno con toda la mercancía que les llega a diario de la marca aldo 30 dólares en tamaño 8 tenis bien hermosos 50 dólares en tamaño 7 de la marca steam maren son así y así del frente nada más que aquí es como gamusa y como pueden ver si se ensucian rápido aquí tienen estas botototas de la marca yes en cafecito bien pesaditas salen en 30 dólares y son en tamaño 8 de la marca gbg en estos tres colores 30 dólares en tamaño 8 estos parece que los tienen en diferentes tamaños a ver algo en azul estos van a ser de hombre saben que ahorita vamos a la sección de hombre ok 35 dólares en tamaño 8 y medio y en lo que dice son de mujer no le atiné algo muy colorido de la marca true religion 27 dólares por estos están medio raros de la parte de abajo yo los miro como descarapelados pero están nuevos el tamaño creo que dice que es americano 6 se mira que llegó mucha de esa bota de guías aquí tienen otras bien altas 7 y medio de 30 dólares que son así mis amigas he estado leyendo en comentarios que dicen que me tratan de enviar mensaje por whatsapp y no están entrando los mensajes o algo así recuerden que si están en otro país creo que de méxico se tiene que agregar 1 al principio del número si entran a google ahí les puede decir que es el número que se tiene que agregar olada antes de que marquen mi número 35 dólares por estas que diferentes pero a ver la marca dice que son bcbg como pueden ver ya ando en los zapatos de hombre porque no había mucho que digamos en la sección de mujer empezamos aquí con estos de ley en 10 y medio salen a 25 dólares de color tan diferente y que tienen unos coloridos de la marca fila en 35 dólares y estos son en tamaño 7 parece que rebajaron algunos de los de hombre otros fila que eran de 25 ya los tienen por 17 50 estos son de la marca náutica en 7 y medio y también están rebajados a 22 50 a ver algo dorado con rojo bien loco chones en 15 dólares qué es esto la marca mis amigas es marca loco chona esta no sé si ustedes la conozcan hay disculpen mis uñas ya tengo que arreglarme las pero saben que me las quiero quitar me estorban mucho para trabajar tal vez yo no debo de traer unas mis amigas por eso trabajo demasiado así que me estorba rebajados a 26 19 son en tamaño 8 aquí tienen unos 10 en café 35 dólares y son en 8 y medio estos dicen marín son de 25 dólares en tamaño 9 y están súper pero súper livianitos 27 dólares filas en tamaño 9 también hayan separa ya tomis creo que estos van a ser de mujer son en tamaño 10 son en tamaño 10 son de 28 dólares y son de mujer no son de hombre de religios polo 16 dólares en 10 y medio para que anden bien guapos los esposos seca va a ser número grandísimo son 10 y medio 1589 de la marca seca se me hacen muy grandes mis amigas yo tengo que revisar dentro quien quite y se los lleve alguna de ustedes y el marido no se dice que son 10 y medio así que están rebajados a mí javier 10 y medio también estos tienen rojo en la parte trasera y también están por 26 19 pero como pueden ver ya están un poquito sucios de la parte de abajo ya saben que aquí así pasa 40 dólares por estos marca puma son 10 y medio también a ver algo aquí rayadito estos son en tamaño 11 y son de 40 dólares creo que van a ser adidas el otro día que me traje a mi esposo aquí se encontró unos zapatos así creo que eran de la marca adidas pero los de él son en azul bajito mis amigas vieran que dicen que son los zapatos más cómodos que ha tenido pero ya está con sus zapatos todos locochones así le digo vale más que te los pongas porque yo no creí que los iba a usar pero no dice que salen muy pero muy buenos a ver aquí están estos otros en verde son de 9 dólares son ecos voy pasando por lo de casa y pues les enseño verdad que ya andamos aquí de todas maneras centrados esta es de 4 dólares un pinito 6 por esta se le quita la tapaderita este elefantito está bonito y ya está descontado a solamente 10 dólares qué bonito todo este león emplateadito no está nada de pesado 10 dólares por ese el changuillo todavía está aquí no se ha vendido 6 por ese otros 6 dólares este está quebrado a ver una calabaza ahí en dorado y estos también están bonitos algo me gusta de ellos por 10.29 ya rebajados que se callen que no hagan mucho ruido mis amigas 20 por ese y aquí tienen este con un avioncito este está bonito me gusta ven que hermoso y sale a solamente ándale ahí tiene el precio 15 dólares por él para algún piloto y este dice que ya se van mimis salen solamente 10 dólares y este elefantito en doradito 13 dólares qué bonito para llenarlo de algo ahí arriba y miren qué rico para el día de dar gracias aquí en Estados Unidos se me hace agua la boca mis amigas no sé si escucharon el tragote de saliva que me pasé este sale en 6 dólares y aquí tenemos este de 4 para hacer sus postres 3 ah no son 4 siempre les digo el número equivocado 6 y este finance no es de 1 4 dólares con honguitos bien bonitas esta me gusta para sus sopitas o calditos 5 dólares 3 para las galletitas cookie cutters para cortarlas en solamente 4 el set completo en 5 qué rico para hacer puré de papas aplastar sus papitas no lo puedo meter ahí está 4 para toda la medidera que vamos a hacer en 4 yo al puro tanteo mis amigas y si me sale bien la comida unos pavitos en 5 y miren estos 5 y esta es una troquita y la calabazota en 5 vamos a mirar en blusitas de mujer a ver qué encontramos empezamos aquí en el tamaño pequeño con esta de la marca Yes 15 dólares precio original de ella 30 siempre las Yes con todos sus brillitos esta es de 9 dólares y es roja la marca no es marca reconocida parece que esta es de la marca True Religion en Cuellito en V toda blanca por 13 dólares y esta de Tiffany en Grey 11 dólares muy bonita 7 por esa tienen mucha blusita sí que no es marca reconocida 8 dólares de la marca BB 15 dólares en rosadito 15 por otra Yes este es negro negro ok 13 dólares por esta y la marca de ella es BB también con su cadenita aquí bien sexy otra Yes de 15 dólares este es en tamaño pequeño Gap he encontrado varias esta es de 8 dólares en azul marino DKNY en 13 y esta dice que es un suéter pero es manga corta este es de 20 dólares y creo que eso es la misma cosa ah y esta con taconcitos en 13 y Love and Lace es la marca tienen el mismo suétercito pero en manga larga este sale en 25 dólares este es tamaño pequeño tienen muy poquita blusita de manga corta ya son así blusas de manga larga 20 por esa 12 esta curiosita bonita 13 por ella otra muy bonita 17 mucha manga larga Calvin de 27 dólares precio original era de 80 tiene las manguitas así en gris 10 dólares por este es como tela de suétercito un suétercito de la marca Yes en 25 todo esto parece que es pequeño en verde 13 dólares por esta otra de la marca Gap que es así manguita larga 8 dólares 8 dólares por esta tienen otra de la marca Calvin en 27 dólares este es tamaño mediano aquí encontré este suéter en tamaño grande va a estar largo 30 dólares por él de la marca Yes si le busca una mis amigas marca si encuentra es nada más de tener bastante paciencia y menearle para un lado y menearle para el otro 13 dólares por esta y es de la marca Gap nada más que no tiene el nombrecito en ninguna parte esta para Paul en 11 dólares pero me gustaría que tuviera las letritas en otro color estas salen 15 dólares la tela es súper delgadita en camisa de hombre parece que tienen mucho más que en la sección de mujer me refiero a manga corta nada más díganme qué tipo de camisa andamos buscando y yo se las puedo encontrar vamos a empezar con esta de manga corta de la marca náutica 20 dólares por ella hay disculpas en los carritos que están saliendo con mercancía qué raro es domingo y están sacando cosas 13 dólares por esta de la marca DKNY True Religion en 15 dólares Calvin con un cuellito de 25 dólares esta tiene cierre aquí en la parte de frente Michael Kors 15 dólares a ver esta es de la marca Michael Kors también y sale en 15 dolaritos Tommy Tommy Hilfiger 15 dólares por esta toda negra 17 por esta con este que es como un tigre de la marca Guess en 17 dólares marca Levi's en 8 dólares tienen bastante de buena marca US Polo en 17 de la marca Calvin 25 dólares náutica en 13 20 dólares por esta blanca de la marca Tommy Hilfiger un suetercito de la marca Tommy Hilfiger está un poquito diferente en 20 tienen bastante Puma en 17 así que ya saben si quieren que les busque alguna marca o talla de camiseta nada más díganme marca CK 13 dólares por esa Kenneth Cole en 10 otra náutica que sale a 20 bueno mis amigas nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme es un placer siempre traerlas aquí conmigo nos miramos mañana en lunes de rebajas adiós chau 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 Gracias por ver el video.